Es una grande, no hay ninguna duda, pero bueno, esto es un gustito que nos damos acá en Bendita. Fue una entrevista que le hicieron acá para el Noti a Carlos Perciabale y contó una anécdota deliciosa con China Zorrilla. La disfrutamos. La inefable China Zorrilla no es solo un prócer de la actuación, sino que también es la protagonista de cientos de anécdotas jugosas como esta que nos regala su incondicional amigo Carlos Perciabale, quien en un momento estuvo necesitado de divisas y tuvo la mala idea de pedírselas prestadas a su compatriota. Es una gran pianista, excelente pianista, y hace una obra inconclusa, ¿no? ¿Tocó usted? No, yo tengo una obra muy conocida, pero no estoy muy segura de todas las variaciones. Bueno, ahora hasta donde sabe. A lo mejor hoy me acuerdo. A los músicos les pasa lo mismo. Yo también creo, ¿no? Le pido, por favor, Carlito, que acabo de tomar un taxi que termine en 793 y agarrala en cuanto baje del taxi y sacala aunque sea la mitad, porque si no sabés como es China, vos la conocés, que le da a todo el mundo. Es que es difícil, como le voy a pedir yo. Pensaba esto, llega al taxi, baja a China y digo, China, mi hermano tiene un problema impresionante y yo no le puedo dar una mano, hice todo lo que pude, pero preciso de cualquier manera que me preste 20.000 dólares. 20.000 dólares, hay Kunz, ella me dice Kunz a mí, yo Kunz a ella. No tengo, 20.000. ¿Cómo que no tenés? ¿Cómo que no tenés si te acaban de entregar 40.000? No, te juro que no tengo Kunz. Abre la cartera, me quedan 3.000 nada más, tengo 3.000. ¿Y qué hiciste con los otros 37? Es la marcha turca de Mozart. Ah, bien. Es así. ¿Lo conoces, no? Sí. Sí. Se lo puse el taxista. ¿Cómo se lo prestaste al taxista? Sí, porque empezamos a conversar y me dijo, ah, usted tiene una sorrilla, sí, a mí me gusta mucho usted. Y usted, señor, ¿cómo le va? ¿Y cómo quiere que me vaya con los problemas que tengo? Tengo la casa hipotecada y no se puede pedir préstumos en los bancos, no se puede hacer nada. ¿Y usted cuánto necesitaría, señor, para...? Y yo, imagínese que presta 37.000 dólares. ¿Quién me va a dar 37.000 dólares? Y tiene que abrir la cartera, sacó los 40, sacó 3, y dice, ¿quién le va a dar? Tome 37.000 dólares. Y usted me lo devuelve cuando pueda. No se preocupe. No, Charly, no te enojes, pero no me enojes, no me enojes, pero no me ocupo más, está bien, hace lo que quieras. Pasaron 8 años, 8 o 9 años. China era muy de jugar canasta a cualquier hora, de repente a las 9 de la mañana, de repente viene la mucama negra uruguaya que tenía China, y dice, señora, la buscan. Y de repente la vemos que viene contando 35, 36, 37, y dice, miren, ¿se acuerdan aquel taxista que yo le presté 37.000 dólares? Me los vino a devolver. Y me dijo, no vine antes porque tardé estos años en juntarlos, señora. Por uno solo que te devuelva lo que le has prestado, vale la pena la cantidad de personas que no me han devuelto. Y nos puso una tapa tan maravillosa, tan maravillosa que a mí se me caían, a todos se nos caían las lágrimas, porque ella estaba tan contenta. Estoy seguro que se dio vuelta, y al minuto lo dejó en algún lugar y se lo prestó a otra persona, no sé, pero fue un acto tan, tan, tan emocionante. ¡Vive!